Recientemente en Little Dispatch Up Friends Hola, ¿está abierto? Disculpe, necesito provisiones Deje de buscar mi billetera ¡SUCAMBIO! ¡Cándeselo! Hola, me pregunto si venden sombreros ¿Este le gusta? ¡VIVIMOS EN MEXICO! Olvídalo Presentando un video de Little Dispatch Up Friends Los misterios sobre la calle Episodio 2, temporada 1 Espero que les guste ¡Suscríbanse y denos like! ¡Oh, por Dios! ¡Qué chistoso! ¿Qué? Nada, me mandaron una foto en el Twitter Oye Me mandé ¿Te acuerdas ese muchacho que vino? Que pidió provisiones o algo así ¿Cuál del loco ese? El del sombrero, no Sí, ya sé cuál El otro decía Eresito de cigarros Sí, vino de cigarros Sí, ok, ya sé Se me hace familiar a mí No sé ¿A ti no? Tal vez en internet te lo pueda decir Es que yo guardé el ticket Ese es el que te dan al final Bueno, ese Y ahí decía su nombre de la tarjeta de crédito Enséñamelo Ok, voy Jefa, voy a grabar algunas cosas Ok, no me contesta Jefa Ay, perdón, es que estaba poniendo mi perfil en Facebook ¿Tú tienes Facebook? O sea, obvio Ok Pero Enséñame el ticket Ok, déjalo Buscarlo Está por aquí Aquí está Ok Sí ¿Y te dice el nombre? Sí Se llama Pedro ¿Qué quieres? Ok Es que yo me acuerdo que tenía un tío que se llamaba Pedro Pero después se casó con una muchacha Y no me acuerdo cuál fue su apellido Ok, hay que buscar en las fotos Tal vez ahí te encuentres una pista No, está bien Nada más quería ver A lo mejor lo conozco por YouTube o algo así Ok Me está preocupando Esto de diciembre Jefa Bueno Ok Por ti lo voy a hacer Voy a buscarlo Pedro Gutiérrez Oye, me apareció Tiene Tres cuentas en Facebook Bueno, más bien tenía ¿Ves que te dije? Está loco ¿Quién tiene tres cuentas en Facebook? Ok Una dice Yo, yo O sea, yo, yo de Ok, ok, raro Otra dice Borrada O sea, no tiene el nombre esta Y la otra Los Caballeros del Sombrero Este está raro Ay, solo busquen las fotos O por dios Ay, ya terminé ¿Qué hora es? Solo ¿Las ocho? Vámonos a la casa ya Hay que pedirle por eso Sí, ya terminé Jefa Ya nos podemos ir Cuenta, 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 cuenta Tomaré eso como un sí Vámonos Adiós Adiós, jefa Adiós Ok ¿Aquí no te digo hablo? Um... Me habla mi novio Ok, ¿Novio? Sí, en mi cuenta de Facebook Ok Adiós Adiós ¿Esto es raro? Um... Sí Sí que es raro Ok, adiós ¿Tienes las llaves? Eh... Sí Ok, qué bueno Ok, gracias Departamento Dulce departamento Sí ¿Quién ganó el sofá cama? ¡Safa! Ok, ¿acabas de decir sofá? No Tú no lo ganas ¡Woohoo! Ok Déjame ver Si me llegaron algunos mensajes Ay, lol, lol, lol Oye, mira Vieron que estaba buscando Sobre lo de Pedro Ese... Ese... Ese loco Y mandaron más búsquedas, mira Un... Un... Ese tipo yo lo conozco El que está al lado de él LOL Es... Héctor Oh my gosh It can be... ¿Ese no era como tu ex novio? ¡Pues eso! No manches, no manches, no manches Pero en donde rayos están... ¡Déjate! Ok No puedo creer que sea Héctor Oh my gosh No, 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 no ¡Mira esto! Ay, por dios, por dios, por dios ¿Qué? 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 Es, es ¡Kevin! Oh, por dios Oh, 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 ¿el que te aventó la bebida a la cara? Ah, sí Oh, por eso Por eso es que terminaron Y me dejó Aunque no lo extraño, pero casi un poco Yo soy extraño, Héctor ¡Cálmate! Ok, cálmate Somos mejores las dos solas No necesitamos a esos traidores Ok ¡Gimena! ¡Súperalo! ¡Súperalo! ¡Dame una cachetada! Oh, my gosh Ok Suficiente Ya, ya, ya Estoy lista Estoy lista Nada más quita esa Esa página de ahí De Google Ok Voy a jugar a Yo me chupí ¡Lol! ¡Perdí! ¿Vas a seguir buscando la de Kevin? Sí Tengo que ver qué está tramando Ok Ok, yo me voy a dormir Tengo sueño Buenas noches Aparte, mañana tenemos que despertarte En plan Oye, Jimena ¿Qué pasó? Yo no fui ¿Qué pasó? Lo siento por despertarte Pero la jefa me acaba de mandar un mensaje Por Facebook Sí Dijo que mañana no teníamos que venir temprano ¡Lol! Oh, my gosh ¿Va a tener una cita con su novio de Facebook? Ok Um Um, ok Voy a tener pesadillas Así que mejor me quedo despierta Ok Yo te digo si encuentro algo Tú, avísame Ay, quiero algo del refri ¿Compraste la despensa? Um Uh, sobre eso Um Uh, no me ha pagado la jefa Así que no he podido comprar nada No me compraste mis waffles Lo siento, Jimena Mañana compramos sus waffles ¿Sí o sí? ¡Wafel! ¡Wafel! Y un helado de fresa Ok Ok Ok, por lo menos Tenemos para cenar Galletas Unas galletas Ay, esto es suficiente por ahora ¡Eh! Oh, my gosh No hay casi nada Mejor me llevo así Tengo hambre, pero ninguno A ver si no vomito Ok Ah, el sofá también No voy a abrir Tengo flojera Ok Si no me das mis waffles mañana No me voy a levantar para nada Ok Les puedo ayudar a esta hora ¿Qué onda? Más vergüenza A ver si no